Mediodía de este jueves, el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en ceremonia oficial, efectuada en el Palacio de la Revolución, al presidente de Sri Lanka, Ranil Wittremsigen, quien llegó a La Habana para participar en la cumbre del G-77 y China. En el encuentro, Díaz-Canel agradeció el tradicional apoyo de esa nación al reclamo por el fin del bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Asimismo, ambos presidentes expresaron la voluntad de profundizar el diálogo político al más alto nivel y el interés de ampliar los nexos económicos y comerciales. Ciertamente, sosteneron una conversación con el presidente cubano y en esas conversaciones estuvimos hablando acerca de la necesidad de fortalecer los vínculos entre Sri Lanka y Cuba. También intercambiamos opiniones sobre acontecimientos internacionales y conversamos también acerca de las posibilidades de fortalecer la colaboración en las esferas de la salud y la medicina, el excesivo de entrenadores cubanos en nuestro país. Y también hablamos acerca de la necesidad de fortalecer las relaciones entre los países del sur. Y como ya se sabe, Sri Lanka continuará respaldando a Cuba en las resoluciones que se planteen ante las Naciones Unidas para poner el fin a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. De la misma manera que Cuba continuará respaldando a Cuba respecto de las resoluciones que se aprueben en contra de nuestro país en materia de derechos humanos.